Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, con Kaká y Adidas irán de la mano de cara a la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. La multinacional alemana precisamente vestirá al tri y también por tanto a Keylor Navas hasta ese año. Y en cuestión de meses será el sponsor oficial de otras dos selecciones de la región pensando en el proceso mundialista que se avecina. Una de ellas es Costa Rica, según reveló de forma extraoficial La Nación. El periódico Tico accedió a una copia del Acta 12-2022 de la sesión del Comité Ejecutivo de la Federación en la cual se manifiesta que el presidente Rodolfo Villalobos tuvo el aval para continuar las negociaciones con Adidas. Inclusive hay una carta de intención firmada por ambas partes. Mientras que la Federación de Fútbol de Jamaica sí llegó a un acuerdo oficial con la marca de las tres tiras que patrocinará a todas sus elecciones por un largo periodo a partir del próximo año. Ergo estará presente en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda de 2023, en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la Copa del Mundo de 2026. ¡Ojo! ¡Abro comillas! Es un buen trato porque obtendremos un 20% de todos los productos que ellos, Adidas, vendan a nivel mundial los cuales irán directo para la Federación. La marca JFF es una marca importante y por lo tanto lo que necesitábamos era alguien con quien asociarnos que tuviera un alcance internacional. Eso fue lo que explicó el secretario general de la Federación, Denis Chung, a The Jamaica Observer. Adidas, así pues, suministrará los nuevos uniformes a partir de ya, este 1 de enero, porque los anteriores de la marca Umbro se podrán conseguir hasta un día antes. Así las cosas, los Riggie Boys estrenarían su nueva indumentaria de forma oficial el 26 de marzo ante México en la última fecha en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Resta saber, así pues, si sucederá lo mismo con la SELE, que jugará ante Martinica el 25 y Panamá el 28 el mismo mes. Y como no, aquí estaremos para seguirlo. ¿A ti te parece una buena noticia? Te veo, evidentemente, en los comentarios. Y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete, considera hacerte miembro del canal si de verdad te gusta y quieres apoyar nuestro contenido. Es la mejor forma que tienes para hacerlo, desde luego. Y decirte también que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias. Gracias.